¿Qué hay gente? Soy Toto Benningtongo y les traigo mi reacción al capítulo número 19 de la segunda temporada de Shujutsu. Mi versión dura eso, se sincronizan con ese timer y los subtítulos quedan ahí abajo para saber por dónde voy. Como siempre, versión con anime de esta reacción disponible para miembros. Acá en YouTube te unís siguiendo ese paso a paso, en cafecito te unís en la parte de planes. Si no querés volverte miembro, porque no es obligatorio, pero cada tanto querés apoyar el canal con tu donación, hay un botón que dice gracias que sirve para eso debajo del video. Si no, en cafecito también una donación normal. En fin, gente, la verdad que Nanami no merecía ese final, merecía ser feliz, merecía ese descanso que él tan ansiaba realmente. Pero no de esta forma, si me lo preguntas a mí. Me siento muy mal por él y bueno, me gustaba mucho como personaje, así como le gustaba a muchas otras personas. Era cool, era genial, me encantaba su diseño y tenía una personalidad agradable realmente. Qué sé yo. Bueno, veamos cómo sigue la cosa. Pobre Yuji. Y después tenemos a Novara versus Magito. Pero por lo que me dijeron en la caja de comentarios, el Magito que estaría peleando con Novara es el clon. Mientras que Yuji está peleando con el real. ¿Es realmente un clon? ¿O es la mitad de sí mismo y la mitad de sí mismo? Y uno tiene, no sé, el 50% del poder y el otro también o algo parecido. No tengo idea, gente, realmente. Simple y llanamente veamos cómo sigue la cosa. Empezamos en 3, 2, 1 y play. Fuera de la cortina. Se acerca a quién. ¡Oh! Ok, ok. Volvemos a esto. Ok. Entiendo. Entiendo el punto. Entiendo el espíritu. Pero habría que saber cuándo retirarse. Sobre todo si Nanami lo dijo como lo dijo en cuanto a lo del nivel. Y es muy real. Sabemos que Novara es fuerte. Pero... Magito es magito. Oh. Ok. Oh, opening. Sobre todo si Nanami lo dijo en cuanto a la parte de 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 A todo esto Mientras tanto ¿Qué fue de Geto? ¿Tai Tranji Sentado? ¿O Mei Mei Y compañía Fueron a enfrentarlo? ¿O mantuvieron La distancia? No sé Sigo esperando Al brother Que aparezca A darnos una mano Porque Yuji La necesita Yuji puede En un mano a mano Quizás No vencer a Magito Quizás Pero Mantenerse a raya Ganar Suficiente tiempo Como para No morir Pero Yuji En su estado actual mental No va a pensar en escapar Así que Si alguien nos puede Dar una mano Sería Malditamente genial Porque la necesitamos Desesperadamente Bueno a ver Gente común ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? Pelea sucia Ni siquiera Está en su 100% Si me atravesaron Estoy re bien No sabes O que Esa sonrisa Fue perturbadora Uy aprovecha Este momento La concha De la lura Oh fuck Y nos movemos De una pelea A la otra ¿Qué tan limitado Está el clon? No sé amigo No sé Parece poder manipular Su propio cuerpo Su propia alma Pero Transfigurar también No sé Oh ¿Cómo llegaste Hasta ahí arriba Tan rápido? Si Esto es demasiado Me encanta No vara Me encanta Una buena chica Vadas Pero me parece Que es demasiado La situación Tenemos suficientes Clavos Como para Oh shit Como para un combate Que dure bastante Ok Esa es la limitación Buenas tomas Pero no puede Jugarle No puede jugarle Al verga Si dejarse tocar Oh Que linda Todo Oh Eso fue cool Corto Y estilizado Eso se vio bien Me gusta Oh ¿Qué? De resonancia Pero ¿Con qué? Oh El video original También Bien Oh, que toma Cuando no enovala con sus expresiones Oh Oh, me hubiera gustado apreciar ese puñetazo Mejor, fue muy rápido Oh, combo, 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 combo Oh, lo dejó medio que paralizado Como lo que sintió Lohara misma con el puñetazo Oh, seguí, 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 seguí Oh, sería genial si le pudiéramos dar un golpe final a fucking Majito Oh, eso es tierno, men Oh, el fucking combo, men Oh, eso es hermoso Oh, no te disculpo Ah, no sé si seguirlo sea la mejor idea Quizás no se esté llevando en el lugar más ventajoso para él ¿Con Yuji? Nah Porque sería un dos contra uno O dos contra dos también Si es el cron Oh Bastijo de su madre Nah, no sé No sé, no sé ¿Cómo vas a saber? Oh Bueno, el que tiene energía maldita No Nos vamos a topar Nos vamos a cruzar Oh O sea, allí que se vio pixelado el fondo Ok Acá nos cruzamos Curarse del daño O volver a estar al 100% Oh No Solo nos cruzamos Oh, espera Pero el original puede ir a por nubal ahora Oh, espera Espera, querida Presta atención Presta atención Presta atención Oh, decime que no la toca Por favor Por favor No, 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 no Es tarde Oh, God Decime que no Es tarde Oh, God El suspenso El suspenso El suspenso El suspenso Oh, ni él sabe que esperar Oh, God Decime que no le explota la cabeza O algo ¿Qué? 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 ¿Qué sentís, querida? ¿Qué? Oh, flashback No No, 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 no No, no Flashback, no Por favor, no No, flashback, no Flashback, no Flashback, no Ya sabemos Qué implican los flashbacks Por favor, no No, no, no No, me jodan No, no Decime que no Por favor Con Nanami fue suficiente Día que fue sobrado Con Nanami Oh, God No, 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 no No, no, no No Sacame el flashback A la mierda Por favor No, no No, no No me podría interesar Menos ahora mismo Teniendo en cuenta Las implicaciones No, no, no No, no, no No, no No, no 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 ¿Sería una voz de Nova la joven esa? O un poco más si parece... No, boludeces de niños. ¿Cómo terminó ahí arriba si son tan bajitos? ¿La tiraron a la mierda? A ver si quedaba ahí. ¿Se supone que es Nova la joven? No, ¿no? No se parece en lo más mínimo. No, la parte que vimos que estaban jugando, sí estaba en Nova la. Prima, hermana, conocida, no sé. ¡Oh! Bueno, va con tu accesorio, ¿no? Si hablamos de color. Lo merecen. Lo merecen. Sé que son cosas de pendejos, pero ¿qué andás? ¿Qué ganas haciendo sufrir a alguien más? Cero consideración. Cosa de... No diría todos los niños, pero de muchos. Oh, se imitó. Ja, ja, ja. Coño, me estoy dejando llevar por el flashback, pero estoy preocupado. O sea... O sea... Sé que es... O sea, aún si es una primera vez. ¿Es algo que se festeja realmente? ¿Es un pueblo muy de tradición? ¿Es a lo que estamos yendo? No. No. Oh! La chica en cuestión que... La sube de exageración Buena gente ¿Cuál sea la referencia? Me gustan las tomas con el cielo y postes de luz y cables No sé por qué Culpen Evangelion La verdad que una ciudad o un pueblito con gente con ese tipo de actitud No solo niños, merece extinguirse con el paso del tiempo No ¿Por qué estamos teniendo este flashback? Más que nada desde la perspectiva de la amiga Y no de... No va la misma Ah gente, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo porque alguna clase de efecto tuvo que surtir No No Tengo miedo Awww. 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 Oh, gente, no me gusta esto, no me gusta, no me gusta esto. Tengo miedo de que se termine el flashback. Hoy en día... O flashback, no sé. ¿Manuscrito de qué? Awww. 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 ¿A qué vino eso? Awww. 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 Sin comentarios. Gente, tengo miedo. ¿Por qué te acordaste ahora mismo de eso? ¿Qué está viendo su vida pasar por sus propios ojos? No sé. Realista. Realista. Gente, no. 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 Ah, gente. ¿Cómo estamos extendiendo? Esto me está haciendo mal. Me está poniendo... Histérico. No sé qué tan fuerte fue el efecto, pero eso no me da buena vibra. No solo no, Bada, no. Pobre Yuji. Bueno gente, tengo más cosas que grabar, pero no estoy en el estado mental como para grabar absolutamente nada, nada realmente. Así que bueno, dejo Kai no Shichiroksha para otro momento en que no esté tan así realmente, que es lo que me quedaba para grabar. Lo que me da mala vibra es el hecho de que, ok, no es que pasó algo, cortamos a otra cosa y no vemos el cuerpo, sino que literalmente lo vemos. No sabemos que le explotó la mitad de la cara, el ojo, si fue el cerebro o algo de lo súper importante. Listo, nos vimos. Quiero aferrarme a Esperanza, pero al mismo tiempo todavía no ha sucedido nada que me la dé. Veamos en el próximo capítulo, pero no me hago ilusiones teniendo en cuenta la racha que ya llevan, perdón, estos dos capítulos. En fin gente, nos vemos en la próxima. No olviden dejar un like. Chau chau. Díganme qué pensar. ¡Gracias! ¡Gracias!